Gracias, muchas gracias mi querido Lalo Ruiz, recibe un fuerte abrazo desde el flamante estadio de los vaqueros de Dallas, siempre impresionante, acá México enfrentará a la selección argentina, hoy ofreció conferencia de prensa el Tuca Ferretti, dice que seamos mesurados con el resultado de mañana ante la selección argentina, que no nos volvamos locos, escuchemos al Tuca Ferretti. No quiere decir que el hecho de que vamos a pensar, sacamos un buen resultado contra Argentina, con esto ya va a ser suficiente para ir contra Estados Unidos y ganar, no es así, estamos elogiando más allá de lo debido, sinceramente, porque en la etapa de Miguel, yo vi la selección mexicana ganar partidos, pues la verdad, o sea, nada más les faltaba poner monumento ahí, reforma, sacar el ángel y ponerlos. Y cuando perdieron un juego, pues ahí sí, o sea, a derretir la estatua y hacer otra. También habló sobre el tema Alan Pulido. Tienen que ser a favor de Tigres, ¿por qué? Porque Tigres tiene la razón, tiene todo, tiene el contrato firmado, tiene todo, o sea, no podía fallar, no puede fallar de otra forma. Pues eso lo sabíamos. Más de 100 mil espectadores, Lalo, se darán cita en este escenario, la casa de los vaqueros de Dallas, que luce, como siempre, flamante. Mañana, 9 de la noche por Azteca, 7 Lalo, la mejor de las transmisiones, México frente a Argentina. Estoy contigo en el estudio, saludos desde Arlington, Texas. Gracias.